24 horas, con Lolita Ayala, en ausencia de Jacobo Sabludowsky. ¿Qué fue de Lolita Ayala? Actualmente a sus 72 años de edad, luce con bastón y tanque de oxígeno. Ah, hola, le saluda Lolita Ayala, agradezco sus mensajes de apoyo y cariño. Dolores Ayala Nieto, mejor conocida como Lolita Ayala, es una emblemática periodista y presentadora mexicana, a quien se le denominó el rostro femenino en la televisión mexicana. Lolita Ayala nació el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Realizó estudios universitarios en los Estados Unidos y periodismo en Roma, Italia. Se inició en el teleperiódico Notimex, que se transmitía por el canal 8 de televisión. Posteriormente apareció en los noticieros, en punto y en contacto directo, así como en los programas Adivine mi chamba y Cada Noche. Desde 1974 trabajó en 24 horas, noticiero del cual llegó a ser directora general. En 1987, Lolita asumió la conducción y dirección del programa Muchas Noticias, espacio que posteriormente cambiaría su nombre a El Noticiero Televisa con Lolita Ayala, el cual duraría 29 años al aire. Tras su salida de Televisa, continuó con sus labores altruistas como presidenta y fundadora de Solo por Ayudar. Acostumbrados a hablar de lo que hacen los demás, los periodistas rara vez hablamos de nosotros mismos. En el 2022, Lolita sorprendió al aparecer en silla de ruedas auxiliada por un tanque de oxígeno. Y recientemente, en el homenaje que le realizaron a Talina Fernández, Lolita Ayala volvió a encender las alarmas sobre su estado de salud, pues fue vista caminando con un bastón y un tanque de oxígeno, además de que era ayudada por su asistente. En esa ocasión reveló, desde que me caí en el helicóptero en el 2015, ya no quedé bien de mi columna, porque se rompió mi columna, y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabar la de amolar. Desde entonces, no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón. Sobre el tanque de oxígeno dijo, uso oxígeno solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre. Fue una recomendación médica, aseguró. En la Ciudad de México me falta el aire, pero no siempre, por ejemplo, Lolita no lo trae. Para terminar, Lolita Ayala dijo que estaba consciente de la fragilidad de su generación, sobre todo después del deceso de compañeros como Nino Canún, Ricardo Rocha y la misma Talina Fernández. Todos estamos en la lista, finalizó diciendo.